Esta campaña busca generar un código de comunicación reforzando la actitud positiva hacia el condón para indicar que llevarlo puede ser tan cotidiano como llevar una billetera o llaves. Lo que queremos promover es una actitud positiva de las personas en la búsqueda del condón de manera que hombres y mujeres recuerden, así como recuerdan el teléfono, la billetera o las llaves también recuerden que parte de su acción positiva del día tiene que ser meter un condón en la cartera o andar un condón en su porta condón, porque eso es importante para que hagamos la reducción del VIH en Nicaragua. La campaña está dirigida a todo el público, principalmente a las amas de casas que son las más vulnerables de ser infectadas por el VIH. Un condón puede salvar tu vida, porque además sin un condón nada de nada. Esa es la idea de esta campaña, que queremos que nuestros amigos, amigas que están en su casa piensen cuántas vidas se pueden ganar por un condón. Vamos a tratar de que esta campaña sea nacional y en este mismo momento en todos los países de la región se está lanzando la misma campaña. PASMO, por su carácter regional, tiene la idea de que esto sea un boom a nivel de toda Centroamérica, que en Centroamérica nos unamos a billetera, teléfono, llaves y condón. Según estadísticas de PASMO, quienes llevan un condón consigo son más probables a usarlo consistentemente con cualquier pareja. Aleida Castro, Notibus. Sin un condón, ni siquiera lo pienses.